Dios mío, señores, vamos a darle, y es que criticar, por ejemplo, a Fox, te sacaba de los diarios. ¿Qué pasaba incluso con el mismísimo Calderón? Te mandaba al tambo y Peña te dejaba sin voz en los portales electrónicos. Periodista narra verdadera censura presidencial. Usuarios también se preguntan por qué los intelectuales de derecha no se lamentaron contra esta situación que existía hacia los periodistas cometidos en sexenios pasados. Miren, ahí están, verdad, tres de los personajes que más han marcado no solamente un mal desempeño, una mala política, un mal gobierno, sino que también son los que más traían a pan y agua periodistas. Usted dígame un caso que se le venga a la mente de censura con Felipe Calderón. Vámonos con ese. Así rápidamente el primero, que a mí recuerdo así, pum, de volada, Olga Huorna, que es como lo más reciente ahorita por lo del libro. Vicente Fox, ¿quién es el que se le viene a la mente así rápido? De Fox sí, no, pues yo estaba chiquito, andaba como en los 12 años. Este Fox, póngame ahí en los comentarios, por favor. Peña Nieto, así, la primera, Aristegui, con lo de la, lo de la Casa Blanca, que de hecho, en parte del tema, viene algo ahí referente a Aristegui, ¿verdad? Bueno, ahorita, ahorita le, ahorita le entramos. Dejen, les comparto un poquito la nota. Jorge Armando Rocha, periodista de ADN 40, ha dado su opinión y experiencia sobre lo que en verdad es una censura desde la presidencia, recordando que criticar a Fox ameritaba la salida del periodismo, así del periodista del medio, pum. Calderón, considerado el espurio, el michoacano, ¿cómo le dicen? El carnicero de Michoacán, ¿sí? La situación era aún más grave y los críticos podían terminar en el tambo, además del despido. En cuanto a Peña Nieto, la estrategia era diferente y criticar al priista de Atlacomulco valía quedarse sin voz en los cada vez más populares medios electrónicos. Aquí está, criticar a Vicente Fox ameritaba tu pronta salida de cualquier medio de comunicación. Esto que ya les acabo, les acabo de citar. Peña te dejaba sin voz en los medios electrónicos. Los intelectuales que hoy se quejan andaban entonces bien acomodados. Ay, ¿cuántas fotos no hay? Pues hasta un video donde Calderón les cuenta un chiste, ¿verdad? Que, no, sí, Irene, estaba un borracho y el borracho se cayó y se le quebró la botella. Ay, Calderón, qué buen presidente y aparte buen comediante. Me cae que si hubiera estado Franco Escabilla en ese entonces temblaba Franco Escabilla del buen humor que tenía Felipistos. No, estaba bravo, pa. Bueno, los usuarios hicieron su acto de presencia, señores. tantos y tantos periodistas caídos, amedrentados, desterrados y que jamás se encontraron en sexenios anteriores y estos intelectuales no decían nada, como bien dices, estaban bien acomodados. Rafael también López dice, la libertad de expresión es directamente proporcional al dinero del erario público, si AMLO corta el dinero, se acabó la libertad de expresión, ¿verdad? Y es que, recortó, ha tenido ahorros grandísimos en cuestión de lo que ya no repartió en publicidad oficial o a estos medios. ¿A quién es al que le compraban 8 mil suscripciones a Reforma? A Nexus, era Nexus, ¿verdad? Que le compraron 8 mil y vendía 10 mil suscripciones, pero 8 mil eran para el gobierno, ¿verdad? Bueno, pues ahí les va, miren, vamos dándole aquí a un poco de las reacciones, dice, Aristegui salió del aire porque no era puntual, así se oponían al poder. Aristegui salió de W Radio porque no quiso trabajar en equipo, ayudar a hacer rentable la estación, ni ser puntual. O sea, pues como que obedecer las indicaciones de ahí de, oye Aristegui, mira, quiero pensar, ¿verdad? Carmen Aristegui es una voz imprescindible en nuestra vida pública, decía Enrique Krause. Su salida de MBS vulnera seriamente la libertad de expresión en México. Y luego dice Krause, así defendía Aristegui cuando Peña Nieto la reprimió. Para que no estemos diciendo que no los defendían. Pero ojo, señores, no solamente él, también el morro, ¿verdad? Dice, los abajofirmantes defendiendo la libertad de expresión desde siempre. Y luego aquí está Leo Krause. Lo que ha dicho Carmen Aristegui es muy grave. Ella debe probarlo y presidencia aclarar sin lugar a dudas cada una de las imputaciones. Bueno, ¿verdad? Carlos Bravo, Aristegui salió. Ah, es el que les compartí ahorita. Pero bueno, aquí el meollo del asunto es que justamente cuando pasó eso, se habla de MBS, se habla de que fue, ahora sí que por abajo de la mesa la indirecta, que aventó Javier Lozano. Que dijo, hey, a ver, como que ahí, ¿cómo ves? Este, mira, ¿verdad? La publicidad, bla, 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 ¿qué onda con esto? Este, y a varios, así se habla de que son varios los movimientos que hicieron para poder, este, hacer que varios periodistas tuvieran que irse incluso, incluso del país, ¿verdad? Dice Juan Becerra, no vi desplegados con sus firmas cuando el golpe Excélsior en el 76, ni con la toma del 1 más 1 y exilio de su director en el 89, tampoco cuando sacaron del aire Aristegui, ni cuando Jesús Lemus lo privaron de su libertad por investigar los nexos de Calderón con la maña. Que hubo le, o sea, que no se hagan patos y que no vengan ahora a decir, ¿sí? Que no vengan ahora a decir que él sí defendió Aristegui cuando Peña Nieto la reprimió, porque ahora son 650 prostichilloncitos los que justamente están levantando estas supuestas, estas supuestas firmas, ¿verdad? Que aquí está, 650 científicos, periodistas e intelectuales protestan contra la censura, el desprecio del presidente por las causas de diversos grupos de la sociedad, su discurso de estigmatización y el debilitamiento de los órganos autónomos. Y estas, pues ya lo saben, estas son las supuestas 650 firmas que recaudaron, y decía aquí Conejito Azul, Sí, tiene que ser respetuoso, no me gusta que se exprese así, aunque también hay que señalar a los gobiernos anteriores, eran peores. Un presidente cerró Excélsior, si bien recuerdo, Calderón cerró Radio Red de Gutiérrez Vivó, Peña y Aristegui, Mister, bueno, risco, ¿verdad? Ahí está etiquetando. Gutiérrez Vivó, que tuvo que irse del país, ¿verdad? Este, y ahora, bueno, pues, ¿dónde están esos intelectuales, como bien lo señala aquí Juan Becerra, hablando, hablando en esos momentos, alzando la voz? No los vemos, ya sabemos, ¿verdad? Que todo esto es propaganda política para hacerse hoy las víctimas. El victimismo y la propaganda en su máxima expresión, no sé qué hubiera pasado con esta iniciativa en el sexenio de Calderón. No veo en la lista Carmen Aristegui, Gutiérrez Vivó, Olga Warnat, y otras personas que fueron censuradas realmente en sexenios pasados. ¿Por qué será? ¿Por qué? No, no lo sabemos, ¿verdad? De hecho, acaba de salir también esta nota, es de el día, del día de hoy, señores, que justamente dice, pues, que por vía Twitter están, ahora sí que van contra menores, organizan esta situación por Zoom, y están amedrentando con hacer lo de San Lázaro. O sea, porque era Gilberto Lozano, ¿verdad? Gilberto Lozano, el que, lo que decía que tenía no sé cuántos que iban a ir ahí, acá bien, no, no, sí, pum. Este, ya ven, clasismo, tumbaburros ahí, diciendo, ya, esto es para que se vaya López, le guste o no. ¿Verdad? Este, y vienen a decir que no hay libertad de expresión, señores, la derecha mexicana ha retomado un viejo discurso para tratar de generar empatía con la población, asegurando que la cuarta transformación dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador está medrentando la libertad de expresión. Fernanda Familiar, Enrique Krause, Claudia X. González, entre los intelectuales que lanzaron la misiva contra AMLO acusando la represión. ¿Verdad? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad, Gutiérrez Müller, luego de que Chumel fuera invitado a la CONAPRED. Aquí está. Lárgate ya, tirano, lárgate al traidor a la patria. Mujeres aliadas de Gilberto Lozano en este frente que tienen. Aquí está el mismo Gilberto Lozano, asegurando tener que tenía estas personas listas para darle avance a esta situación. Entonces, ¿hay o no hay, señores, libertad de expresión? Y ya, nomás como cerecita en el pastel, mire. Ay, papito, los cheques millonarios que Carlos Salinas de Gortari entregó a Aguilar Camín, publicado el día 18, ¿verdad? En los seis años de Carlos Salinas de Gortari, el historiador, escritor e intelectual de Héctor Aguilar Camín, jamás criticó su administración y mucho menos imaginar que se atreviera a calificarlo de pendejo y petulante porque así, así lo dijo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pues ya, se habla de que esto, ya lo sabemos, que le dieron mucho, mucho billete. Solo un adelanto de lo publicado en 2001, una serie de cheques por una suma total de 3,424,450,200 pesos de la era Salinas, poco más de 3,424,000 pesos actuales, con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito, documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas y Héctor Aguilar Camín. Señores, su comentario muy importante, por favor, aquí en la cajita de las opiniones, se los voy a agradecer muchísimo, agradeceré también si nos apoyas con tu respectivo, ya sabes, desde luego te invito, si eres gustoso a que te suscribas a este proyecto, suscríbete al canal si estás en YouTube y activa la campanita de notificaciones, pero sobre todo, muchas, muchas gracias a esta hermosa familia que siempre nos ayuda a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación al igual que tú sepan de este tu canal favorito.